What's up banditas, bienvenidisimos sean el día de hoy a otro nuevo video Te juro de todos mis amores, te juro nunca te olvidaré Y bueno mis amigos ya después de que se están hablando de mi aquí los chalecos Ahí está la famosa gorda por ahí, gordi, vamos a gordi Mi compadre de Cebollas que estamos armando por aquí un centro de carga, si señor Este centro de carga para un amigo de que se llama Sonido Cabana Es un centro de carga Perdón no estuve desde la compresora Centro de carga que se está armando para los amigos de Sonido Cabana En color azul nos lo pidieron y bueno pues ya está ahí Para quien quiera saber cuánto vale un centro de carga de esta magnitud Se lo vamos a poner al final del video como ya está terminado Y vale 16 mil pesitos un centro de carga así Salimos amigos, en esta ocasión nos acompaña el cilantro El famoso chai, si señor, la verdulería que estamos chameando aquí Pues el día de hoy les vamos a traer el video de esta belleza de cajón Si señor, nos vamos a aventar ¿Cómo chai? Eso, esta belleza de cajón, si señor Y bueno, dije belleza, no tu wey Bueno mis amigos, nos vamos a aventar Pues un pequeño tutorial para que vean como se hace un cajón de estos desde cero Únicamente vamos a ocupar pues una hoja de triplar En este caso nosotros ocupamos pino de 18 mis amigos Ay no se asojete De 18 y bueno Mira, ¿qué me quieres hacer chai? ¡Hala! Bueno, no, cuidadito chai Se anda quedando sin trabajo Bueno mis amigos Al día de hoy este, pues les digo Ocupamos esta, únicamente para hacer este cajón Ocupamos una hoja de 18 milímetros Nosotros, es casi la hoja más grande que hay en la madrería 18 milímetros 18 milímetros Es una hoja completa Y bueno pues ya este Con esa hoja hacemos un Pues cajón como este, sale Mucha gente Ya lo subí a Facebook Y mucha gente me dijo que El diseño del cajón estaba mal Que porque Este lleva Por ejemplo aquí atrás Debería de llevar una hoja así Bueno Una división así Como si fuera un tipo Gauss Vean Lleva una Ahí lleva un Un corte 45 Del lado de abajo también Lleva un corte 45 No se nota mucho Así ahí está Nosotros ya lo hicimos Pero queremos Enseñarles como lo vamos a hacer desde cero Para que Vean ustedes Llevan unos tipos Cajones Porque Aquí pues obviamente Lleva la agarradera Y es para que no pierda nada de presión De aire Sale mis amigos Ya tienen las terminaciones Aquí así Vean Terminación Uh la la Chulada Sale mis amigos Este es un cajón tipo Gauss Yo no me lo inventé Para la gente Que vaya a decir Es que tú lo inventaste No yo lo saqué Tal y como está En un plano De hecho Pásame mi celular Por favor En lo que Les enseño Sale el cajón tipo Gauss Para que Vean Más o menos Ay ven mi celular Va Ok Vean Les voy a dar las medidas aquí Sale Este cajón Ya está el dibujo Vean Ustedes van a hacer dos tapas Que va a ser la tapa De arriba Vean Vean como está Es la tapa de arriba Y La tapa de abajo Sale mis amigos Entonces es la tapa de arriba Y la tapa de abajo La medida es 54 centímetros Del costado Que es esto 54 centímetros Por 55 Centímetros De frente Que son Estos son 55 centímetros 55 Por 54 Sale mis amigos Entonces En la siguiente Vayan apuntando bien las medidas Porque Si no luego dicen Es que no diste las medidas O pásame las medidas Pues sáquenlas del video muchachos Eh Estas son dos piezas Que son Eh Prácticamente Los costados Sale mis amigos Entonces Son los costados Son dos piezas Que es Esta pieza de aquí Y Esta pieza de acá Sale Entonces Es De 60 centímetros Sale De alto Tiene 60 centímetros De aquí Acá Tiene 60 centímetros Por 52 Por 52 De fondo Sale Tiene 52 Por 60 centímetros Sale mis amigos Entonces vas a cortar Dos tapas Aquí dice Dos piezas De 60 Por 52 centímetros Sale Aquí como dice La parte de abajo La parte de arriba Sale La tapa trasera ¿Cuál es la tapa trasera? La tapa que tenemos Aquí en este En este lado Sale Entonces Ahí está Esta es la tapa trasera Vean Nosotros ya le hicimos Un saquecito Este Ahí está Vean el saque Y bueno Es de 55 centímetros La tapa trasera Es de 55 centímetros Ahí está 55 centímetros Por 60 De alto Sale 60 de alto Ahí está Es una sola pieza De 55 Por 60 Sale La parte donde va La bocina Que es Esta parte Que tenemos aquí Esta Esta es la parte Donde va Nuestra bocina Sale mis amigos Entonces Aquí Pues básicamente Es de 49 Así 49 Por 51.5 De aquí Aquí Son 51.5 Y de acá Para acá Son 49 Sale mis amigos 49 centímetros Es una sola pieza Ahora Del centro Al radio Son 21 centímetros Sale Que es Sería del centro Del centro Para acá 21 centímetros Si sacas tu radio Ok Sale Ahí está También Es una sola pieza Aquí dice Una pieza También tenemos Una pieza Que es de 51.5 Por 35 Que sería Esta pieza De aquí adentro Que es de 35 Por 51.5 Sale mis amigos Eh De la pieza De arriba Sería esta pieza De acá Que es 51.5 Por 25 Sale Entonces tiene 51.5 Por 25 Sale mis amigos Y Pues estas cajitas Que llevo atrás Donde les digo que Eh Para que no salga el aire De las agarraderas Ahí está Las van a hacer de 19 Por 14 Sale Y básicamente Mis amigos Para empezar Sería todo Ya nada más Les voy enseñando Como se arma Y Ahorita nos vemos Vamos a cortar Todas las piezas Y una vez que las tengamos Cortadas Eh Les digo También El corte del 45 Y eso es todo Mis amigos Ahorita nos vemos Vamos a cortar las piezas Una vez que tengamos Las piezas cortadas De todo este show Les enseño Como Eh Pues como armarlo Vale Te juro De todos mis amores Te juro Nunca te olvidaré De todos Los labios Que he besado Los tuyos Se quedaron Crabados Fuiste Mi último amor Fuiste Mi único amor Fuiste Mi último amor Fuiste Mi único amor Te juro De todos mis amores bueno mis amigos ahora si ya vamos a empezar a armar va obviamente la tapa de abajo la parte de la espalda y aquí va nuestra siguiente etapa que sería la parte de arriba la parte de abajo y la parte de la espalda sale mis amigos entonces vamos a ponerle el pegamento eso sí póngale hartito pegamento ya está bien el pegamento y aquí el cilantro va a echar y ya le está echando pegamento y recuerden que la parte de los ojillos siempre va hacia adentro salen mis amigos entonces ahí está no al revés es al revés sale una vez que ya está puesto en la vuelta para acá nosotros ya tenemos este nuestra pistola de clavos le metemos clavos de 1 a 3 cuartos para que traspase bien pero no está conectada a la compresora entonces quiere decir que vamos a montar el cable no está que wey soy dale conectamos de todos los labios que he pesado los tuyos se quedaron grabados fuiste mi gato fuiste mi gran amor fuiste mi gran amor salen amigos ahora sí voy a hablar es un poquito más fuerte porque como estamos en lámina y ya se vino el agua pues ya se escucha un poquito bueno un chingo lo del agua ya pusimos la parte que es 55 por 54 que son las tapas la de arriba y la de abajo la de aquí que es de 60 por 55 y posteriormente vas a poner esta que es de 52 por por 60 sale en la etapa del costado vean nosotros les ponemos el número disque número pero 60 por 52 y ya se les echa resistor y a pegarlas con la pistola de clavito sale mis amigos recuerden mis amigos siempre poner les digo las partes de los ojillos por la parte de adentro y sale ahí quedó no mames no salió y si le di ok mis amigos bueno ya tenemos todo este el cajón pues ya armado así obviamente este es el costado así va o se supone que si vaya nomás vamos a poner esta etapa al último pero bueno de aquí para acá marcamos 38 sale aquí se ve una marca entonces marcamos de este ras aquí 38 y también este de esta raza acá 38 porque va a ir la primer pieza que es de 51 5 por 25 sale entonces deja que la encontremos es esa va a ir por la parte de abajo abajo sale ahí va a ir la primera sale ahí va a ir la primera sale haces tú bueno vaya esta es la que va ahí ya también la marcamos por la parte de afuera y pues ahí está sale entonces también aquí va la aquí va a ir la que lleva nuestra bocina sale mis amigos nosotros ya marcamos aquí vean ya pusimos una marca que tiene 5 centímetros todo alrededor sale 5 centímetros de esta orilla aquí 5 centímetros y bueno ahí está aquí va a ir nuestra bocina corta de nuestra bocina y aquí adentro y como pueden ver ya marcamos otra raya donde va a ir nuestra eeeh como se llama nuestra marca de eeeh 35 por 51 51 51 no es al revés así ahí va a ir más o menos por ahí ahí sale entonces ahí va a ir pegada con la otra y pues prácticamente ese es sería el tobogán podría decirse como le llaman muchos sale entonces sería y regresa para acá sale mis amigos entonces así va a ser ya les dije 38 38 de aquí para acá de aquí para acá son 49 hacia adentro y de aquí son 30 38 eh así bueno hacia afuera sale y 5 centímetros que lleva pues todo este alrededor sale mis amigos entonces ahorita nos vemos vamos a hacer la comisión ya que por aquí los muchachos ya trajeron que el la longanisita ya también pues así comemos aquí en el taller papitas y la no más mmm mmm y ya lo que están calentando también acá los muchachos los de sacualtipan los de sacualtipan los de sacualtipan los de jolitos con huevo ya van a mantener las tortillas ahorita calentan sale mis amigos entonces eh ah vean aquí pusimos ponemos la herramienta entonces ahorita terminamos de armar este este cajón y ponemos la tapa y prácticamente está listo sale mis muchachos ahorita nos vemos bueno mis amigos vean ya pusimos esta esta es la de 25 por 51.5 sale después va la otra de 35 por eh 49 que ya es donde va la bocina aquí ya tenemos donde va la bocina que es como les digo 49 por 51.5 sacamos el centro de aquí déjale que suba más la cámara vale chay suba más sacamos la mitad o sea el centro de aquí para acá y el centro de aquí para acá y nos da aquí exactamente lo que nosotros vamos a hacer es poner una piejita bien en el centro lo bueno es que está re grandota ahí está sale y obviamente aquí hay un una marca que nosotros le pusimos que es de aquí del centro para acá son 21 sale agarrando más un pedacito de cartón y con eso ya lo hacemos tiene que ser igual bien a la mitad de su de su cartón tiene que estar a la mitad de su cartón y tiene que clavarlo bien donde donde está la marca de ahí está donde están los 21 sale vean ahí quedaron los 21 y ya vamos a hacer esto nada más sobres ahí quedó sale entonces este va a ser el tamaño de tu bocina ya quitamos esto ya quitamos esto y ahora el chacaletín va a cortarle el círculo con la caladora sale de todos mis amores de todos mis quereres no olvidaré tus besos no besaré otra boca de todos mis amores de todos mis quereres no olvidaré tus besos no besaré otra boca fuiste mi último amor fuiste mi gran amor ay, 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 ay mi último amor te amo, baby rayo, boom ay, ay, ay ay, ay, ay ay, ay, ay ay, ay, ay ay, ay ay, ay, ay ay, ay, ay ay, ay ay, 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 ay, ay ay bueno mis amigos ya como vieron ya le cortó el buen cilantro cortó pues vaya el círculo ya no más nosotros agregamos lo que es la pieza que va de 35 por 51 y medio sale ahí quedó ya la agregamos entonces esta pieza va aquí así sale mis amigos ahí está sale como les digo nosotros ya habíamos hecho una marca de 5 centímetros en todo alrededor y de hecho la parte de afuera también lleva la marca de 5 centímetros para que sepas que aquí vas a clavar todo el este para que sepas que aquí vas a clavar pues todo toda la madera sale mis amigos entonces vamos a ponerle pegamento vamos a clavarla y ahorita ya les enseñamos como vamos a poner ya nada más la tapa de arriba sale así se ve o así es como se ve este cajón sale desde la parte de arriba y ahorita ya se los enseñamos ya que estén listos para lijar completos y también para pasarles el router en la esquina el router todo el show sale mis amigos nos vemos bueno mis amigos ya el cilantro el cilantro corto estas son más o menos como de 10 centímetros son de 10 centímetros 10 centímetros y ya traen como pueden ver los cortes 45 eso igual los hicimos con la sierra de banco de allá hacemos los cortes 45 ya están hechos es la sierra quitamos el banco ya andale y aquí está la otra ya hechas igual con con sus cortes 45 y estas como pueden ver ya ahí va quedando ya va agarrando forma esta va de este lado número uno sirve para que pues el aire viaje no o sea haga esto y número dos también sirve como resistencia entre la madera para que pueda tener más agarre sale mis amigos entonces quedaría así sale toda esta pieza quedaría así y la otra pieza la otra pieza se la entre bueno ponla y ya este dale ahí quedaría prácticamente la otra pieza abajo ya aquí en el tobogáncito para que suavemente haga este viaje así y haga este viaje todo así acá les digo mucha gente me decía que eh lleva una pieza aquí así como el gauss original que lleva este así y lo que hace es encerrarse aquí viaja así y hace esto pero pues a mí la neta me parece algo igual más chido porque sale el aire así rebota sale viaja así o sea como que tiene más viaje o sea díganme loco como quiera pero tiene un poquito de más viaje sale porque sale hace esto esto y vuelve a regresarse hacia acá entonces para mí es un buen o sea que como el como el mi compadre gordi bien viajado te dijo loco sale entonces ya este ahorita los pegamos y ya les enseño como se ve de costado este cajoncito vale bueno mis amigos ya quedó vean así es como nos quedan nosotros con con los cortes 45 para prácticamente pues nos quedó así sale vean que chulada ahí está el otro corte 45 aquí abajo y vean ahí quedó sale mis amigos ahí está listo listo así es como queda o como queda nuestro costado sale ahí está así es como queda ya nomás vamos a ponerle lo que viene siendo vean así está ya nomás vamos a ponerle la tapa vamos a la tapa muchachos ay ahí está abajo chay es que me pegaron la tapa wey ay ándale es que me pegaron hijo de puto Juan ay sale ahí está entonces ya nomás lleva la tapa ahí vean nada más que chulada no mames no quedó chay puto Lucio tus putos cortes wey tus cortes wey no mames oye mi no quedó wey quien sabe ya la vi tus pusimos mala de acá wey si wey ahora ni pedo wey ahora a ver dale la vuelta wey a ver si queda wey Pendejo, con los ojos para abajo Con los ojos para abajo, Lucío Ah, cilantro Ahí está Sale, mis amigos Ahí está Listo Vamos a ponerle la tapa Y básicamente quedó nuestro cajón, mis amigos Todo falta el pegamento Sale Quedó nuestro cajón Sale, mis amigos Ahorita nos vemos Bueno, mis amigos Vamos a sacar una altura Acá de 16 centímetros Aquí hacia abajo De aquí hacia la parte de abajo Y vamos a sacar una medida de 27.5 Para sacar el centro de nuestro cajón Posteriormente nosotros ya tenemos que tener Un taladro con esta pieza Que nosotros le llamamos sacavocados O... Regularmente lo ocupan para Para este... No, pues para las puertas Con este le sacan para las perillas de la puerta Esta es de 55 milímetros De un octavo Para que Pues quien quiera comprarse la suya Pues ahí está Sale Centramos bien la broca En medio Y... Empezamos a perforar Nomás que Pasen de este lado La gente guache Bueno, mis amigos Ahí está Ahí quedó el hoyo Vean Chulada Preciso Vale, mis amigos Entonces Ahora sí Vamos a darle Una lijada Y... Vamos a empezarlo Ahora sí A raurear Mis amigos Ahorita nos vemos Bueno, mis amigos Ahora vamos a proceder A pasarle El... El... Router Así le llaman todos Tiene una broca Con una forma Como curvilínea Más o menos No se alcanza A ver Ahí en la cámara Pero bueno Nosotros le pasamos Este... Este aparato Que se llama router Y... Eh... Pues sirve para Varias cosas Sale Esta le va a dar Una forma curva A todo el Cajón Entonces este... Para que quede bonito Le da una forma Como tal curva Y vamos a empezar A pasársela Una vez que ya esté Terminado Este... Más o menos Les enseño Cómo quedan Las esquinas Vale Te juro De todos mis amores Te juro Nunca te olvidaré De todos Los labios Que he besado Los tuyos Se quedaron Grabados Fuiste Mi último amor Fuiste Mi gran amor Fuiste Mi último amor Fuiste Mi gran amor Ay, 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 ay Mi último amor En todos mis amores En todos mis quereres No olvidaré Ok mis amigos Les muestro Vean cómo queda En... Como en curva A ver si se alcanza A ver ahí Pero si, si se alcanza A ver Ahí está Vean Así como queda Aquí así Desbastado Así queda En... En... Todo, todo, todo Queda Como en... Eh... Pues como se le dice Normalmente todo No le pasa a todo Todo no meto relleno Como aquí que se... Se descascaró El triple eye Pues nada más hay que meterle Tantito Este... ¿Cómo se llama? Ahí se me olvidó el... ¿El que me repara? Ajá El resanador Y bueno vean Ahí está Quedó en curvita Ya quedó como las málgas de chay Bien redonditas y lisitas Porque todos son bien exhibiendo Sale Entonces ahí está Vean Ahí se ve como le hace la curvatura Y bueno Pues ahora sí Vamos a reanudar todo No, ni curvatura Digo, reutear Y hay que reutear este de aquí Hay que reutear También Eh... Las entradas Y... Ahora sí Se los enseñamos Ya reuteado Ya Con lija Ya con las... Eh... Pues con las cajitas puestas No es gran ciencia De hecho Ustedes van a poner la... Y la pon la caja por dentro Che No sé si la... Alcanza a meter Sí Pero bueno Nada más La... La metes La acomodas La clavas Y listo Ahí quedó Sale mis amigos Entonces Pues básicamente es todo Deja en término de Rautearlo De lijarlo Le... Ya nomás lo pasamos aquí En esto donde quedan los hoyos Le pasamos el rezanador Lijita Y... Quedaron los cajones Ahorita se los enseño ya Cómo quedaron Eh... Bien rauteados Y todo En la primera fase Que es la madera Les voy a enseñar La... La... La segunda fase Que es Eh... Obviamente Texturizarlos Y pintarlos Eh... Y todo el show Sale Porque le vamos a meter Esponja acústica Y toda la onda Sale Así es que Nos vemos Hola que tal mis amigos Bueno pues Como pueden escuchar Está lloviendo No sé si me escuche En el video Pero bueno Lo que voy... Eh... Ustedes van a comprar Una broca así Se llama Una broca Con guía Esta parte Hace la guía Para poder meter Las pijas Ahorita lo que vamos a hacer Es fijarlo todo Para que quede bien Apretadito El cajón Entonces vamos a... Este... Les digo Compran una broca Con guía Y lo único Que van a hacer Eh... Perforar 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 Y hacerle guía A la... A la cabeza Del tornillo ¿Vale? Vean Ya vieron Como hace la guía Entonces ya Eh... Ahorita El gordi Le va a meter Una pija Para que vean Cómo queda ¿Vale? Y ya queda Adentro Eh... Disculpen Que no se escuche Pero es por la lluvia ¿Vale? Entonces ahorita Vamos a fijar todo Ya que esté fijado Se los mostramos ¿Vale? Bueno mis amigos Ya terminamos De fijarlo Veanlo Ahí está fijadito Vean Queda adentro La pija Ya para cuando Pasa el resanador Queda totalmente Escondido Vean Aquí va La que La madre Que va para acá La que va para acá La que va para arriba Y bueno Pues básicamente Ahí está Ya aquí también tiene Ya está fijado Y Ahí está la otra Aquí está la otra serie de Pijas Y bueno Pues ahí quedó mis amigos Vean Así nos quedó Aquí el chay Está Empezando a rezanar De hecho se Se rezanan con una cuñita No sé por qué lo está rezanando Con el dedo Pero con una Cuñita Se tapa Ahí está el resanador Vean Se resana Ahí con una cuñita Y bueno Bueno porque acá adentro Le estaba echando Con el dedo Para rezanar Todo lo que Todo lo que queda Agretado O así De hecho aquí Ya lo habían hecho Con pegamento Y ya se re Ya estaba Este ¿Cómo se llama? Ya tiene Y bueno pues Básicamente Así está quedando De hecho Este Ya nada más Este Pues básicamente Se lijan Y ahí quedó En el siguiente video Les vamos a enseñar Cómo Pues Este Vean Ahí está Fijadito Para que lo vean Ahí está En el siguiente video Les vamos a enseñar Cómo se Texturizan Y cómo Se Pintan Y queda todo El show Bien Chido 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 Para estos Estos cajones Realmente pues Estos cajones No llevan llantas Porque pues Están Pues bastante Ligeros Podría decirse Bueno No están tan ligeros Pero si no pesan mucho Y bueno mis amigos Hasta aquí Vamos a dejar el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Mucho este video En nombre del buen gordi En nombre del buen cebollas Que anda por allá Haciendo un centro de carga De aquel lado Junto con el Famoso Este Berenjenas Ahí está Y el famoso Chay Si señor Salve mis amigos El famoso Chaquetitas Salve mis amigos Hasta aquí El video del día de hoy Espero que les haya gustado Mucho este video Que lo hayan gozado Que lo hayan disfrutado Y no me queda nada más Que decirles que Hasta la vista Chamacos sonideros Te juro Que todos mis amores Chay Berenjenas Chay Chay Los